¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de BarbieGT y aquí estamos en nuestra sección de Miximax de Lina, Zuma y Leven, Godos, Cronostone y es el turno de Nyor y Sol, Sol y Nyor. Este Miximax nos lo han pedido Donovan Calderón, Kevin KSF9, Miguel ZXV, Leonardo Muñoz, Iker Martínez, Álvaro, Carlos Daniel, Arnau L, Adria Román, Austrit Rex, Eleven Go, Mecha Sound, Pedro Muñoz, Javier Aliste y Penta Edro. Así que un saludito para vosotros, que nos habéis pedido expresamente este Miximax en cualquiera de sus dos versiones. No es un best Miximax, así que solo veremos cambio de color de pelo, ojos y piel. Así que venga, vamos a ir hablando con Wonderbot para iniciar el proceso. En primer lugar tomaremos como base a Nyor y haremos el Miximax con Sol. Ahí tenemos a los dos, vamos a escoger técnicas. En primer lugar cogeremos Tormenta Solar y en segundo lugar Spark Edge Driver. Así que vamos a ver el resultado, que tal le quedará a Nyor el pelo naranja. Pues ahí está, pelo naranja y ojos azules. Pues nada, le dedicamos este vistazo en 360 grados para verlo detenidamente. Un poco de pose, un poco de movimiento. Y venga, vamos a ver el antes y el después. Así era Nyor antes del Miximax y así es después del Miximax con Sol. Y como no, los espíritus guerreros armadura. Esta es Chione, reina de la nieve. Que lleva una capa partida en dos. Así como dos semicapas. Y esta es la de Apolo, dios del sol. A juego con el color de pelo de sol. Ahí está. Bueno, pues visto esta primera parte del Miximax, vamos a pasar a la segunda parte. En este caso, vamos a tomar de base a sol y haremos el Miximax con Nyor. Como técnicas, pues cogeremos Leopardo de la Ventisca y Círculo de Hielo. Así que vamos a ver el resultado. ¿Qué tal le queda al sol este color de pelo? Pues ahí está. Ah, en tono de piel no varían mucho porque tienen básicamente el mismo tono de piel. Pero ahí tenemos este color de pelo violeta oscuro. Que no le queda mal a sol tampoco. Venga, movimiento, corriendo. Y el antes y el después. Así era sol antes. Con ese pelo de color tan vivo. Y así es como el sol después del Miximax con Nyor. En el cual se le ha oscurecido el pelo. Pues bien. Vamos a ver también las armaduras de Espíritu Guerrero. Primero, la de Apolo, dios del sol. Que me gusta como resalta el color oscuro del cabello. Y también vamos a ver, como no, la de Chione, Reina de la Nieve. Ahí en tonos más acordes con el color de pelo. Que no le queda nada mal esta tampoco a sol. Junto con el color de pelo. Bueno, pues llegados a este punto me voy despidiendo ya. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que nos vemos en próximos vídeos. Así que... ¡Hasta luego!